Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adito de los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren, a todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio a su tiempo a ver un video, un millón. Gracias, gracias, gracias mil. Bueno, como vieron el título o en la miniatura del video, hoy vamos a hablar y dar mi opinión personal del perfume que está lanzado recientemente por la casa Dior, que es el Dior Savage O'Forte. Aquí lo podemos ver. Llevo días que cerca de mi casa hay una casa donde lo venden. He ido a probarlo muchas veces, voy y lo pruebo, porque era un perfume que fue hecho por Maison Francis Cundiñan y era un perfume que yo quería comprarme. Ya con decir eso, les puedo decir que no me lo compré, por eso es que voy a hacer la reseña y explicarle con el Dicam que además de que lo he ido a probar, siempre me regalan un Dicam, dos Dicam, se lo he dado a probar a muchas personas y yo voy a dar mi experiencia personal. El perfume, como digo, es... Entonces está hecho, el perfume no es de alcohol. El perfume estaba hecho a base de agua. La idea del video es dar mi opinión personal y hacia dónde va, está yendo dirigida la perfumería comercial y ojalá, en mi opinión personal, no, ¿verdad? No siga ese camino. Vamos a esprayar el perfume y vamos a hablar sobre el perfume. Miren, vamos a esprayarlo aquí. Ahí lo podemos ver. Sale bien... Bien... Bien aceitoso. Lo tienes que separar un poco porque si no se te quedan marcas como si fuera de... Como si fuera leche. No te lo eches en ropa muy blanca porque te puede... Que diga ropa oscura porque te puede manchar. Bueno, vamos a empezar. Si tienes el EDT, el Savage EDT, ¿no? Verdad? Y ustedes saben que esto ha sido un éxito de venta desde que se lanzó este perfume por el Ambroxan, esas notas así. Este perfume es una máquina de cumplido, fenomenal. Después salió el Eau de Parfum, después salió el Parfum y entonces todos han sido... De esta línea de perfume han seguido siempre esa línea. Lo que es el Ambroxan, esas especias, etcétera, etcétera, que tú vas sintiendo, ¿no? Que no voy a abundar mucho del perfume porque no es de la reseña que vamos a hacer. Entonces, después salió el Elixir. Que en mi opinión personal, este es un perfume nicho de la casa Dior vendido a precio comercial. Un precio que tú pagabas por él, estos son los 60 mililitros, pero valía muchísimo la pena tenerlo. Igual que el EDT cuando salió, el EDT valía muchísimo la pena tenerlo porque, como decía, da mucho cumplido. Este perfume es fenomenal, 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 fenomenal. Entonces, sacan ahora este, el O-40. ¿Qué pasa? Que este perfume tiene un precio por los cielos. Precio aquí en Estados Unidos vale 180 y tanto. Cuando le pones los impuestos o los taxis, como se dice aquí, ya está saliendo el perfume como en 200 dólares. ¿Qué tiene de bueno para algunas personas que se han hecho a base de agua? Hay muchos perfumes que se hacen a base de agua para las personas que son alérgicos al alcohol. Ahí está bien. Lo felicito para las personas que sean alérgicas a lo que es el alcohol, etc. Bienvenido. Pero la mayoría que consumimos perfume, no nos gusta. A nosotros nos gusta que el perfume proyecte, que deje estela, que tenga duración, etc. Este perfume, el aroma, el aroma del perfume, a mí me gusta. Cuando yo lo sprayé la primera vez, a mí me encantó. A mí me encantó, me gustó. ¿Por qué? Porque mire, es un perfume especiado, cremoso, amaderado, tiene lavanda, tiene regalí, tiene canela. Entonces se vuelve cremoso, lechoso, así cremoso. Cuando va secando, no es igual a este, pero se te puede venir en esa parte de regalí, con la parte esa de la canela. Se te puede, no es igual para nada. Es otro perfume diferente. Se desmarcó completo este. El O Forte se desmarcó completo, pero te puede dar, en algunos momentos, te puede hacer recordar este perfume. Pero este perfume es una bestia. Esto te dura 10, 11, 12 horas. Y el O Forte este, lo que te dura es máximo y oliéndolo así. Proyección no tiene, no tiene proyección, esto no te proyecta, ya lo digo, llevo, no, por eso no me compré la botella. No tiene proyección y el precio, súper caro. Nos están tomando el pelo, creo, a nosotros y me parece que ojalá nos sigan en ese camino. Ojalá las ventas no es por nada malo, pero sino que ellos se den cuenta que las personas compren, no le compren el producto y tengan que cambiar el camino, porque nosotros estamos comprando, yo mismo en mi canal, reseño perfumería árabe, reseño perfumería nicho, que por ejemplo, perfume de cerros que valen 200 dólares y te dura 10 horas, 12 horas de un día para otro. Y este perfume de agua, a ras de piel, no tiene tela, no tiene proyección, no tiene duración. Entonces, nos están tomando el pelo o es una prueba que estarán haciendo, un experimento. Vamos a sacarle este perfume, si la gente lo compra, nos ahorramos en comprar alcohol y destilar, etc. Vamos a un charco de agua, a un río, a un lago, cogemos con un cubo de agua ahí, le echamos un poco de olor y se lo vendemos a esta gente y esta gente se creen que nos vamos a hacer ricos vendiéndole agua con olor, porque eso es lo que tiene. El olor está rico, a mí me gusta. Si me preguntan, adicto, ¿te gusta el aroma? A mí me gusta el aroma, pero lo que no me gusta es el precio que va por 200 dólares, la duración que apretado es 5 horas, la estela, la proyección no tiene ninguna estela y no tiene proyección. Siempre es, mire, yo lo esprayé y si tú no lo vienes a oler aquí, no lo hueles para nada. Si tú lo separas así, no huele, aquí no te olió nada. A mi esposa no le gustó para nada ese perfume. Cuando lo olió me dijo, no, 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 está muy especiado, eso está muy que, está muy, no, no me gusta. No le gustó para nada. A las, a las que, a las mujeres que se lo ha dado a oler, no a todas me dicen no, pero no es un perfume como estos, como Sabachi, wow, qué rico, qué maravilla de perfume, qué riquísimo, una máquina de cumplido. No, algunas han dicho, sí, no está malo, ahí, más o menos, ahí. Jovencito, para nada, esto no es un perfume. Si alguien lo fuera a comprar, tiene que ser para una persona de mayor, de 30 años, porque para un jovencito, esto no, ni para discoteca, ni para ir a un antro, no, esto es para, a mayor de 30 años, una persona que no quiera proyectar, ni nada de eso, para olerlo él, y sentarse a trabajar donde trabaje, y oler cada ratico, y si trabaja en una cocina, o trabaja haciendo la construcción, y no quiere oler, o cortando pasto, y no quiere olerle eso, bueno, se lo huele así, porque no, eso no va a tener estela, ni proyección, ni nada de eso. Hacía rato, pero rato, que yo no encontraba un perfume que me decepcionara tanto como este perfume. Yo no soy de hablar de ningún perfume, ni a mí me gustan los aromas, pero la realidad hay que decirla, yo tengo que transportar, explicarles a ustedes, lo que realmente tiene este perfume, el olor, me gusta, pero por lo demás, no trae nada, duración a ras de piel, no dura, no tiene estela, 200 dólares nos salen aquí, cuando yo me puedo comprar con 200 dólares un perfume, vamos a olvidarnos los perfumes árabes, no, adicto, vamos a olvidarnos los perfumes árabes, hay perfumes de nicho que valen muchísimo menos que eso, perfumes comerciales que valen muchísimo menos que eso, y son buenísimos, entonces me parece, me parece, que mi consejo, que sé que este video La Casa de Dios no lo va a ver, porque no lo va a ver nunca, pero mi consejo es que recapaciten y que no crean que los que consumimos perfume, que la comunidad amante de los perfumes, aunque somos pequeños, sabemos valorar cuando hay un perfume que podemos pagar por él, este perfume, yo no recomiendo a nadie que lo compre, a nadie que lo compre, si lo has probado, coméntame abajo, déjame en tu comentario, si adicto ya lo probé, me encantó, a mí me duró 24 horas, eso me proyectó a mí, pero las personas que yo se lo he dado a oler, para nada, nada, entonces, conclusión del video, el perfume está rico, te gusta adicto, a mí me gustó el aroma, me gustó el aroma, a mí sí me gustó el aroma, ya digo, tiene en algunos momentos, algunas facetas, no es parecido para nada al elixir, para nada, esto es, esto es una bomba de todo, y esto es una obra maestra, pero en algunos momentos te puede traer por el regalí, la canela, esa lavanda, esas notas de madera, te puede traer a colación algo parecido, pero al sabache de té, al EDP o al parfum, no se parece en nada, en nada, es diferente completamente, a este se puede dar una vibra, pero que no es que es igual, se puede dar una vibra, el perfume a ras de piel, no tiene estela, duración ni proyección, tienes que olerlo aquí, mire, yo llevo un rato hablando, y yo cuando hago un video que spray un perfume, es veces que se los digo siempre, uaf, esto se tomó, no, esto no se tomó nada aquí, este, la duración, proyección, joven, no lo recomiendo, el hijo mío yo se lo dejé de oler, lo probó conmigo en la tienda, y me dijo, no, no, papá, eso no, eso es para personas mayores, eso es para una persona mayor, para nada le gustó, no vale la pena, no vale la premia, precio, calidad, lo que te rinde, lo que te aporta, no vale la pena, es para un gusto personal tuyo, si te gusta, por ejemplo, si el precio de aquí a, ellos ven que no venden, y lo ponen a, a este perfume, lo tienen que poner a 60 dólares, a 60 dólares, para que la gente diga, me voy a comprarlo para tenerlo en colección, yo mismo, si lo ponen a 60 dólares, a 50 dólares, lo compraría para tenerlo en colección, como algo ahí que, que es un perfume de Savage, que es de agua, en agua, y tenerlo en colección para tenerlo, si lo ponen a ese precio, lo compraría, pero para coleccionar, pero para comprarlo, para usarlo al día a día, y eso, no, bueno, espero que les haya gustado el, el video reseña del día de hoy, cuando un perfume sirve, hay que presentarlo en el canal, y cuando hay un perfume que no sirve, hay que presentarlo también, porque ese es el objetivo del canal, apoyarnos, ayudarnos, como siempre digo, quien es el que tiene la última palabra, ustedes que están allá, al lado de allá, coméntame si lo probaste, que opinión tiene, quizás para mí, no es un perfume, es un perfume redundante, no es un perfume, me gusta, pero no me lo compraría, pero a lo mejor alguien que me está viendo ahí, dice, me gusta, me lo compré, y me compré dos botellas, entonces comenta abajo, si te gustó el video, como me apoyas a mí, como siempre digo, el like, que es muy importante, para que este tipo de contenido se vea, y las personas se beneficien, si no estás suscrito al canal, te invito a que te unas a esta familia que estamos creando en YouTube, que gracias a ustedes, estamos creciendo, sin ustedes, nada existiría, que pasen un excelente día, que Dios me lo bendiga de todo, y esperen un nuevo video, adicto a los perfumes, bye bye.